Acuario, signo aire, signo masculino. Acuario, te veo histérico, histérico. Un grito mirando hacia arriba como un odio a Dios, al mundo. Y entonces te tranquilas, tranquilizas y te pones a pensar y te das cuenta que nadie te está llamando. Nadie te está mirando para respuestas. Tú que eres tan inteligente. Nadie te está diciendo, oye, mira lo que está pasando, qué vamos a hacer. Entonces todo el mundo está metido en su mundo haciendo sus cosas y nadie te está haciendo caso ni están viniendo a ti para toda esa información tan fabulosa que tú siempre tienes. Y te quedas así, como soy un cerro a la izquierda, que te es shocking. Acuario, que sabe todo porque el acuario la verdad que tiene una mente muy desarrollada. ¿Tu mantra? Aunque soy un cerro a la izquierda y no sé qué hacer, me amo y me acepto. No puedo cambiarlo para que sea más bonito y más fácil. Ese es el horoscope acuario. Ese es el horoscope acuario.